Hola familia, ¿qué tal estáis esta semana? Espero que muy bien. Esta semana quiero hablaros de un tema que cada vez afecta a más casas y a más familias de peludos, ya sean perros o gatos, y son las alergias. Y cómo nosotros desde la dieta natural podemos facilitarle la vida a nuestro animal y ayudarle a reducir ese problema tan molesto y a veces tan pesado. Mirad, he estado investigando sobre el tema y lo que nos cuentan los veterinarios es que la alergia es producto de una acumulación de toxinas en el cuerpo de nuestro perro. Nos ocurre a nosotros lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que a veces animales viviendo en el mismo entorno, unos desarrollan esa alergia y otros no. Esto es debido a que el sistema inmunitario de ese animal responde antes a un nivel más bajo de esas toxinas que otro que a lo mejor va tolerando más cantidades. Y necesitaría alcanzar una acumulación de toxinas mayor para que su sistema inmunológico protestase, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo protesta su sistema inmunológico? Pues con inflamación. Y a partir de esa inflamación, de la zona que sea, en función de dónde se acumulan las toxinas y en función de a qué desarrolla la alergia a nuestro animal, pues así se van a inflamar unas zonas u otras y luego eso va derivando en otras cosas, se va complicando pues con infecciones de esa zona inflamada, con problemas de hongos en esa parte a lo mejor de la piel, etc. En función de, ya os digo, dónde sea y a qué sea esa alergia. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra dieta BARF y desde nuestro enfoque natural? Lo primero, es obvio, es ayudar a detoxificar y ayudar a desinflamar. ¿Qué sucede? Que el tratamiento habitual que nos proponen es con cortisonas, ¿no? Porque obviamente el proceso de detoxificación es largo, lleva un tiempo y, claro, nosotros queremos cuanto antes eliminar los síntomas tan molestos que tiene nuestro animal. Entonces nos suelen recomendar cortisona y ya sabéis que la cortisona, pues hombre, como solución de urgencia no está mal, pero no podemos tampoco prolongarla en el tiempo, lo que sea necesario, ni tampoco es bueno que se acumule en el cuerpo del animal, igual que nos pasa a nosotros. ¿Qué propuestas hay naturales que no tengan las pegas de la cortisona? Pues bueno, por un lado, como os digo, suplementos que ayuden a detoxificar y, por otro lado, suplementos que ayuden a desinflamar, como el MSM o como la pasta dorada de cúrcuma que conocéis, la Golden Past. Como sabéis hay que empezar, la caza por los cimientos. Entonces lo primero que tenemos que revisar es que la dieta que cada día introduce elementos en el cuerpo de nuestro animal no le dé más toxinas. Por eso es súper importante que un perro o un gato tome una dieta natural que no le intoxique con conservantes, con elementos artificiales, sino que todo sea natural. Aparte de eso, es muy interesante que en el menú de nuestro animal, como por ejemplo en nuestros menús de petkis, haya ya elementos que le ayudan a desinflamar y a detoxificar. Por ejemplo, la manzana, que tienen todos nuestros menús de perro, tiene propiedades antiinflamatorias. La remolacha tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces eso son una ayuda constante, frecuente, que es lo que más hace al final. Lo siguiente, nos vamos a los suplementos que como os decía, pueden ser antiinflamatorios, los más potentes, MSM o Golden Past. Y detox, que ya conocéis muchos, pero os recuerdo, cardomariano, diente de león, boldo, ortiga, perejil, etc. Entonces con esto me voy a despedir, deseando que no tengáis que usar este consejo, pero si tenéis que usarlo, pues veréis como os sirve, porque está avalado por veterinarios especializados en cuidado natural de perros y gatos. Os envío un abrazo muy grande y os deseo una feliz semana. Gracias.